Oasis de Amor es un programa conducido por Sandy Caldera desde Tijuana, México y producido por Guadalupe Radio, en donde podrás descubrir el inmenso amor de Dios en medio de tus dificultades con los mejores consejos para sanar. El tema del día de hoy, que de verdad es un tema muy bonito, un tema muy especial, un tema que verdaderamente te puede servir muchísimo. A mí, honestamente, lo he tratado de poner lo más en práctica posible. Y ahí te va, se llama Las pequeñas cosas que rompen el hastío de vivir. Las pequeñas cosas que rompen el hastío de vivir. Y voy a empezar por explicarte qué es hastío, ¿no? Que es esa palabra que pronto creo que mucha gente la ha dejado un poco en desuso, ¿no? No se está utilizando tanto, no está tan en boga como quien diga, no está tan cercana a nosotros la palabra hastío. Pero, hoy te lo voy a compartir. O sea, el hastío es, en pocas palabras, hartazgo, asco por lo que estoy viviendo. Me siento como, como ustedes dicen en Estados Unidos, overwhelmed. Me siento saturado, me siento harto, cansado, frustrado, desesperado, no sé qué hacer, tengo ganas de llorar, tengo ganas de dormir y no despertar. Hay una canción muy popular de los años, no sé, creo que setentas, ochentas, ochentas más bien, que decía, quiero dormir cansado para no pensar en ti. Y luego el segundo verso decía, quiero dormir cansado y no despertar jamás. Entonces, imagínate lo feo o lo difícil que puede ser caer en ese estado, ¿no? De hastío, de, ay, qué flojera, no tengo ganas de nada, no me sabe la comida, no me siento cómodo, no me siento feliz, no me siento contento, todo me duele. Porque el hastío, eso es lo que hace en tu vida, ¿sabes? O sea, de pronto el hastío empieza como que con lo emocional, los empiezas como que no tengo ganas, no quiero, ya no siento deseos de nada, ya no tengo ganas de convivir, no tengo ganas de compartir, no tengo ganas de hacer, no tengo ganas de nada. Y entonces es cuando viene la contraparte, a ver, ¿qué hice yo o qué pasó para que yo cayera en ese hastío, en ese asco por vivir, ¿no? Porque fue un asco, fue un momento de asco, fue un momento donde todo me pasó. Y te voy a decir qué es lo que regularmente nos pasa. Y digo, yo tuve unos días de encuentro conmigo y dije, ok, sí, la gente está mal, sí, de pronto puedo culpar al mundo entero, puedo culpar a todo mundo, puedo hacer. Pero también yo tengo que responsabilizarme, ¿no? Y ahí te va, cuando tú infringes las reglas del sí y del no, eso es lo primero que empieza a pasar contigo. ¿Cuántas cosas, y quiero que seas honesto conmigo, o sea, que ahorita te pongas a contestar en comentarios, te pongas a dialogar conmigo, ¿cuántas cosas, eh, cuántas, desafortunadamente has hecho sin querer hacerlas? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas dices tú? Ay, es que, de verdad yo no quisiera, pero, pues ni modo, lo tengo que hacer, ni modo, ya qué, ¿no? ¿Cuántas, cuántas, cuántas cosas en tu vida las haces de esa manera? Como que, ok, pues ya, ni modo, no me queda de otra, va. ¿Cuántas? ¿Cuántas situaciones de vida has hecho así? ¿O de qué? Tipo, te invitan a un lugar y tú quieres decir, no, gracias, la verdad es que no tengo ganas. Pero, muy internamente dices, es que tengo que ir, o sea, tengo, tengo que hacerlo, no tengo opción, tengo que hacerlo, ¿no? Y eso hace que tengas un compromiso psicoemocional espiritual, o sea, fíjate la palabra, no, 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 la que me acabo de aventar. Porque, obvio, obviamente, no tienes ganas de nada y la gente no respeta el hastío de los demás. Yo subía un día, un tip del día que decía, ponte un letrero que diga, cerrado por reconstrucción, ¿no? Yo sí soy fan de eso y mucha gente critica. Sandy, es que últimamente de pronto dices, este día no voy a trabajar. Bueno, es que si le tienes respeto a tu trabajo, si le tienes valor a lo que haces, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a llevarle espacio interior a ustedes, ese es mi trabajo. Pero si en mi vida hay una tormenta, hay una guerra, yo no puedo, yo no puedo. Entonces, tienes que empezar por respetarte. A ver, ¿cuántas veces has llevado tu cuerpo a lugares que no quiere ir? ¿Cuántas? ¿Cuántas ocasiones has estado en pláticas o con personas que literal dices tú, ay, no, bueno, como, ¿por qué no te vas? ¿Sabes? Hace un rato le decía a una persona, yo, esta semana no tengo tiempo y no tengo cabeza. Y me decía, pero es que puedes generar el tiempo. Es que no. O sea, para poder hacer lo que tú y yo estamos trabajando, yo necesito tener tiempo y cabeza. Y no tengo ninguna de las dos. O sea, ¿no tienes ganas? Pues la verdad no. En mi vida, óyelo, ¿eh? Me hubiera atrevido a hacer eso. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque es como que, ay, es que ya quedé. Ay, es que lo tengo que hacer. No, a ver, espera. O sea, esa semana tengo muchas cosas que hacer. La traigo complicada. Y para hacer lo que esa persona y yo hacemos, se necesita estar en paz. Se necesita como que estar tranquilito, estar en paz, estar a gusto. Entonces, no. Y de pronto la gente te quiere convencer. ¿Sí? Te quiere convencer. Pero, pero sí se puede. No, no se puede. O sea, no. ¿Por qué? Porque quiero que cuando se haga, sea de lleno, en paz. Por ejemplo, el viernes me tocó ir por primera vez a un concierto. Y esas son las pequeñas, grandes cosas que te ayudan a romper el hastío. Ahorita, por ejemplo, viene la preparación de la presentación de mi libro, la próxima certificación de coaching. O sea, cositas que dices tú, son chiquitas, pero que a mí me hacen decir, ay, espérate, estás viva. Tienes mucho que hacer, tienes mucho que dar, tienes mucho que vivir. Es decir, pero a veces las reglas del sí y del no, que las tenemos tan desviadas y que las tenemos tan mal ubicadas, son las que generan este tipo de problemas. Porque digo que no, queriendo decir sí, y digo que sí, queriendo decir que no. Y eso es grave. Es sumamente grave. Porque, obviamente, al tú decir no cuando quieres decir sí, o sí cuando quieres decir que no, estás yendo en contra de ti. Para continuar disfrutando de este oasis de amor, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos como este cada día para sanar desde tu interior. Gracias.